Por algún daño cuando faltaba daño ¿Llevabas dos de fuego? Tiene que ver algo del equipo de figura Ah, cien por cien Bueno, es algo del equipo cien por cien seguro Porque no sé cuánta maestría tienes tú Pero si tienes menos de 800 Ah, con la sinfonía, ¿sabes? Ah, con la sinfonía, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Mamá huevo! Fran, que sepas que tu mamá huevo va a venir incluido en el vídeo.